Señal Directar Don Héctor, por favor Gracias y nuevamente bienvenido No, sí, claro que sí Desde el año pasado, incluso antes de que se aceptara el presupuesto para este año Nosotros estuvimos tratando de conversar con las diferentes autoridades del Estado Y también con el municipio de Guadalajara Para que este préstamo Que fue a consecuencia de un préstamo pasado Que se dio a conocer bajo circunstancias muy oscuras Y que no hubo una claridad Sobre qué familias pudieron acceder a este apoyo de 35 mil pesos Para integrarse o para fomento económico En las pláticas Nosotros solicitábamos que no fuera un préstamo Si es una cantidad no es muy grande En comparación con otros gastos que ha tenido el ayuntamiento Como en el caso del carrusel Se le está destinando un millón de pesos Para las familias Para este tipo de apoyo Pero es un préstamo Entonces nosotros solicitábamos que fuera a fondo perdido Dadas las condiciones que vivimos Todas las familias Y que fuera de manera universal No solamente en Guadalajara Que se extendiera todo el Estado Y también que este préstamo Pues fuera No fuera condición Que estuvieras en el programa de acompañamiento A las ausencias del DI Y que también Las familias participáramos De este tema Para poder Que el préstamo fuera Pues más eficaz Y que no fuera préstamo Sino un apoyo Porque el hecho de que ellos lo nombren como un apoyo Pues realmente no lo es Es un préstamo Y ellos lo están promocionando Como si fuera un apoyo Si bien no se pagan intereses Las familias que accedan a este préstamo Van a estar 36 meses Con esta obligación de pago Cuando en otros temas se gasta tanto dinero A fondo perdido Entonces se nos hace una incongruencia Tanto política Como Que está mal El tema social Y asistencial Por parte de las autoridades Y solo que empatar El sol con un dedo Porque no están tomando en cuenta Las familias Todos los Los problemas que traen de fondo Por el tema de la desaparición Las familias Perdemos empleo Hay una Pues hay un desgaste Dentro de la misma familia Todo nos cambia Entonces es Darle tiempo Inecerlo Inclusivo a un curso intensivo De fomento económico O de emprendimiento Y regresar A la etapa Que estábamos Previa La desaparición Donde perdimos el trabajo Donde perdimos esta Pues que Esta actividad económica Que realizaban las familias Por el mismo Tema de búsqueda E investigación Entonces Va a poner en un predicamento A las familias Porque otra vez Los ponemos Entre la estada Y la pared O se Reintegra A la actividad económica O sigues En la búsqueda Y en la investigación De tus familiares Héctor Perdón Yo le invitaría Que abundemos Un poquito más Justamente En este El efecto O daño colateral Que trae consigo El haber perdido O tener desaparecido Un familiar Porque bien lo menciona Ya Héctor Flores Bueno Se pierde el empleo Por parte de uno O por ambos padres O otros miembros De la familia Porque empiezan a faltar Para acudir a la búsqueda ¿Qué otras circunstancias Se viven? Por ejemplo ¿Cuánto puede O debe Meterle de dinero Un familiar De un desaparecido Para continuar Con estas labores Que tendría que Más bien Estar realizando La autoridad? Sí, así es En efecto Y no solo es el tema Económico Sino la carga Psicológica Que traemos Todos sabemos Que este delito Es un delito continuado No existe un duelo También es un duelo Continuado Porque mientras no Encontramos A nuestro familiar Entonces el hecho De preparar un plan De trabajo Un plan de negocio Pues realmente Muchas familias No tenemos Esa capacidad O esa claridad mental Para poder Desarrollar Estos programas ¿No? Incluso El tiempo Que nos piden Para acceder A estos cursos Pues es tiempo Que las familias Realmente no tienen Y el gasto Aparte Como usted lo menciona Pues es bastante fuerte ¿No? Si le sumamos Tres o cuatro días A la semana Hay que trasladarnos A diferentes instituciones O dependencias Del gobierno Lo que gastamos En camiones Ahorita con el tema De las lluvias Incluso hasta En taxis Con transporte Privado Los gastos Que conlleva La búsqueda De un familiar Desaparecido Son bastante grandes ¿No? Le vamos sumando Los días Y la movilidad Que tenemos que tener Semana tras semana Más aparte Los alimentos O sea Es un tema Bastante delicado Como para tomarlo Tan a la ligera Y querer decir Bueno Vamos a apoyar Con 35 mil O 25 mil pesos Los pagas en tres años Pero tienes Estas condiciones Estas reglas De operación Que para empezar Estas reglas De operación No tomaron en cuenta En las familias Entonces Es ilógico Que saquen Apoyos O programas Para las familias Sin consultar A las familias Antes Es una imposición Y es querer Nada más Decir que están Trabajando con las familias Cuando realmente No se está trabajando Como debiera de ser Con las familias Oiga Don Héctor Entonces está claro Ustedes Lo que quieren Es ayuda Del gobierno De Guadalajara Y de todas Las demás instancias No quieren Estos préstamos Mi pregunta sería Estos 35 mil pesos Es por familia O por colectivo Don Héctor Son por familia Pero también hay un límite Porque ellos tienen Un millón de pesos Entonces Me parece que es Aproximadamente Como el año pasado Para 40 familias Entonces Es un apoyo O un préstamo Muy reducido Para la cantidad Para los miles De familias Que estamos en esta situación Desgraciadamente Si solo a 40 Se les va a otorgar Este préstamo Entonces También ahí Pues se discrimina A muchas familias Empezando desde que Tienen que estar Para poder acceder Como primer requisito Para acceder a este préstamo Es estar en el programa De acompañamiento De las ausencias No todas las familias Están en este programa Lo multiplique así rápido Y 35 mil por 40 Pues da Un millón 400 mil Pues no es nada Don Héctor Por los ejemplos que da Pero ah si tenemos Un carrusel Y si tenemos De cómo se va el dinero A otras cosas Que no son prioritarias Ese es el problema Eso es lo que nosotros Señalamos No es un ataque A la autoridad No O sea Solo señalamos Lo que está pasando Y la realidad Que está pasando En el estado Y en los municipios Cuando se destinan 22 millones 20 millones 18 millones A temas como El carrusel Que no le da Un beneficio real A la sociedad A los zapatíos Y en cambio Para las familias Que viven En esta terrible condición Con un familiar Desaparecido Que es un delito De lesa humanidad Condenado En el mundo entero Y que es el primer Problema de seguridad Pública En el estado Y le quieren Otorgar Solo un millón De pesos Pues Ahí se ve claramente Cuál es La línea Del gobierno O de los gobiernos Y que siguen Queriendo Minimizar El tema De los desaparecidos Así como Los apoyos Y ayudas Que pudiéramos Tener las familias A las cuales Tenemos derechos Las familias No tuvimos nada Fuera de la ley Simplemente Esta lucha Y esta resistencia Por el respeto Y restricto No solo A los derechos humanos Sino a los ordenamientos legales Perdón Perdón Héctor Que interrumpa El tiempo ya A premia Nos restan Menos de dos minutos Y no queremos Dejar pasar El otro asunto Que tiene que ver Con este anuncio Que hizo la fiscalía Del estado Con una nueva área De apoyo Para identificación De cuerpos Dicen que Pretenden reducir Los tiempos De entrega La opinión De ustedes Desde el colectivo Luz de esperanza Es Para reducir Los tiempos De entrega Realmente Lo que se necesita No es otra área Sino que las áreas Que ya existen Tanto en el Instituto Jaliciense En el Instituto Forense Como dentro De la Fiscalía Trabajen Como debe ser Existen Dictámenes De correspondencia Para Determinar Que segmento O parte de un cuerpo Le corresponde Y armar El rompecabezas Humano Que supe la palabra Pero cuando Tienen los cuerpos Dessegadamente segmentados Ya existen Dictámenes De correspondencia Y aún así Los ministros públicos Exigen Dictamen De ADN De cada uno De los segmentos Cuando ya existen Dictamen De correspondencia Donde se dice Que esa parte Corresponde Al cuerpo Que está en cuestión Entonces Nosotros pensamos Que bueno Que se vayan Tomando más esfuerzos Se vayan abriendo Más áreas Pero realmente Si con las áreas Que tenemos Se trabajaran Y se contratara El personal necesario El tema De estos temas Saldrían más rápido Don Héctor Le agradecemos Mucho Que se dé espacio De platicar Con nuestra audiencia Y de abordar Estos temas Que son de primer orden Y pues hasta muy pronto Don Héctor Flores Yo los bendiga Muchísimas gracias Igualmente Yo también